Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, en este caso te tocó a vos Piscis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto para esta segunda quincena de diciembre. Vamos a utilizar varas egipcias, tarot Rider White, tarot Oshosen, consejo de Madame Lenorme, ¿sí? Te recomiendo Piscis que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu luna y ascendente son Piscis, este video también es para vos, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, como siempre digo, Piscis, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a la situación que estás pasando, y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana. Bien. Perfecto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Ok. Ahora vamos a sacarlas Oshosho. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Piscis, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están re divertidos. Te invito a que te suscribas. Compartas este video con un amigo o amiga que esté necesitando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like, Piscis. Vamos a ver que sale Oshosem. Paciencia. Vamos a ver que sale Oshosem. Le norman. El ancla. Ok. Vamos a empezar con tu interpretación, Piscis. En cuanto a los sentimientos, estamos viendo que claramente esta persona está como metida consigo misma. Está en su mundo. Me sale la carta de la transmutación que habla mucho sobre el mundo y lo que uno permite que habite en él, en el propio mundo de uno, donde esta persona se ha cerrado a sí misma claramente por un tema de que no quiere tener su corazón herido o vulnerar su corazón de esa manera otra vez. No sé si acá hay un tema de traición o de elección donde no ha sido favorecido o favorecida, pero habla mucho de eso, habla mucho sobre encerrarse con uno mismo y quedarse con esos recuerdos, pero no volver a apostar. Bien, más que nada por un tema de no pasar dolor, pero esta persona independientemente de la situación que hayan vivido, que quizás haya sido una relación cíclica, tóxica, donde un día se pelean, dos días no, tres días sí y así sucesivamente, vemos que claramente esta persona sabe que en algún momento van a volver a comunicarse. En algún momento va a tener éxito, va a tener esa suerte de que va a tener otra comunicación con vos, por eso se resguarda, trata de sanar, es probable que esté en una etapa de sanidad interior y esa sanidad va a traer iluminación, porque esta persona claramente va a entender la situación que vivió, quizás hasta fueron celos totalmente infundados, porque, a ver, lo que es tema espadas son el área de la mente y vemos un corazón clavado por tres espadas, habla mucho sobre situaciones del corazón que ideamos o pensamos que no son así, entonces capaz que esos celos infundados también trajeron mucho descontento a esta pareja para que, bueno, logra, no haya podido prosperar, ¿sí? Claramente, bueno, es un corazón resguardado, que está en etapa de sanidad, ¿bien? En cuanto a los pensamientos, vemos que sale el emperador, habla de una persona que en su mente tiene mucho orgullo y que está muy decidido con lo que piensa u opina, entonces la decisión que tomó es irrefutable y, bueno, si en este momento está en una etapa de negar esos sentimientos, claramente lo va a hacer, lo va a hacer porque, por más que los tiene, que está claro que los tiene, o sea, el 9, imagínate, el 10 de copas es la pareja ideal, feliz, constituida, o sea, está muy cerca de eso, pero los niega, no los quiere demostrar, ¿sí? Tiene miedo a discusiones, inconvenientes, sabe que por momentos pueden celebrar un momento de felicidad absoluta, ustedes dos, pueden congeniar y pasarla súper bien, también, eso lo sabe, pero las discusiones tapan todo, tapan todo, el emperador habló mucho sobre eso, ¿sí? Sobre tener una idea, un pensamiento y no salir de ahí por este momento, ¿sí? Y el orgullo, el orgullo que manda por sobre toda la situación. En cuanto a las acciones a futuro, Pisces, sale el 2 de bastos acompañados del 5 de bastos y la torre y la justicia. Bueno, cartas, mucho basto hay acá, mucho basto. Y los bastos hablan sobre acción, sobre fuego. Vamos a hablar de los signos que estén involucrados. Libra, Leo, puede estar hablando mucho, Aries, Pisces, Sagitario. Bien, bueno, esos podrían ser los signos involucrados, igual claramente es una lectura general, así que seguro algo va a haber para vos, Pisces. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona tiene que tomar una decisión entre animarse a comunicarse con vos, independientemente de la situación que estés viviendo, entre que te extrañe y piensa mucho en lo que vivieron. Es probable que tenga miedo a la discusión, lo vuelvo a decir otra vez, ¿sí? Pero sería algo que esta persona realmente está decidida, ¿sí? Es a que esta decisión realmente haga un efecto, ¿bien? Habla mucho sobre soltar, dejar las cosas que no funcionan, ¿sí? Hacer las cosas diferentes, ¿bien? Soltar algo viejo, si era una mentalidad de celos fundados o de lucha de ego. Bueno, acá hay algo que esta persona va a decir, no basta, yo a esto no más, no más. Así que la decisión, habla mucha decisión, mucha duda en las cartas. Y la justicia habla bueno sobre esa decisión que se toma de una vez por todas, para ser más feliz, para evolucionar como persona, para tener la mente preparada para si en algún futuro ustedes vuelven a conectar, que yo creo que sí, porque hay muchas cartas de sentimientos, de celebración, de amor. Si en algún momento vuelven a tener éxito, de encontrarse, que como dije, creo que sí, ya tengan ustedes otro nivel de madurez, donde las cosas que antes importaban, ya no existen más. Y, bueno, esto va a hacer que puedan lograr empezar y construir algo diferente y mucho más interesante, que esa es la idea. Esa es la idea, claramente. En la carta Ojosen, me sale la paciencia. Bueno, es una carta que habla de muchas cosas. Claramente anuncia embarazo, ¿sí? Así que si te salió esta carta para esta segunda semana, quincena, perdón, Pisces, bueno, tomarás tus precauciones. O, bueno, en el caso de que sea así, felicidades. Pero, bueno, también habla mucho sobre una situación que tiene que tener su pausa, tener su momento de reflexión, de aprendizaje. Si es un amor correspondido, claramente se merece nuevamente una nueva oportunidad, porque no, claramente uno puede tomar decisiones donde son erróneas, pero, bueno, se puede lograr luego discernir realmente que lo importante es el respeto mutuo, claramente. Y, bueno, es una carta que da mucha paz, mucha tranquilidad, armonía. Lograr la paciencia es una conquista, es un éxito. Conquistar la paciencia, claramente, claramente. Y vamos a ver la carta de Lenorma en el ancla. Bueno, el ancla tiene un... ¿Cómo explicarlo? Un mensaje, ¿no? Muy concreto. Todas las cartas que tienen agua, porque es un ancla que está como en el fondo del mar. Todas las cartas que tienen agua, habla de emociones, de sentimientos, de amor. Y esta carta, más que nada, habla sobre la felicidad que llega, ¿sí? Y se arman parejas. Donde el amor es correspondido. Y si estás solo, es cuestión de tiempo. Para que esta cuestión kármica que, bueno, quizás tengas con esta persona, vuelva a tener una nueva chance. Una chance de amar. Porque se nota que acá ustedes dos tenían una relación súper linda en muchos aspectos. Pero, bueno, hubo situaciones que hicieron que, bueno, todo explote, claramente. Así que, Piscis, haciéndote un resumen, veo que acá paciencia por sobre todas las cosas. Dejar que las cosas fluyan. Esta persona está pasando por un momento de sanidad interior. Donde tiene que rever muchos aspectos de su personalidad. Porque claramente tiene una disconformidad muy grande de él o de ella misma. Y para lograr eso, bueno, es momento de la soledad y del pensamiento. En cuanto a las fiestas, yo creo que esta persona claramente se va a comunicar con vos para saludarte, mandarte un beso, felicitarte, festas de Navidad, Año Nuevo. Pero lo que es acción de encontrarse, verse y hablar cara a cara, eso no lo veo, ¿sí? Vamos a ver qué dice la lectura de enero para vos. Ahora prontito también voy a subir tu rueda astrológica, Piscis, así que estate atenta, atento. Así tenés mucha más data porque la rueda astrológica es mes a mes. Está muy, muy completita. Pero así que, bueno, a no bajar los brazos. No veo que esté todo perdido. Al contrario, hay emociones, sentimientos, pensamientos, extrañarse mutuamente. Que, bueno, pronto lo van a poder manifestar, ¿sí? Piscis, te quiero mandar un beso enorme, desearte Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Espero que se te den todos los anhelos de tu corazón. Si esta persona es tu anhelo, que vuelva, que regrese, lo deseo de corazón. Te invito que, digamos, abajo del video dejes tu comentario, Piscis. Tenés la oportunidad de hacerlo. Mientras que sea, con respeto, lo dejo en el chat. Compartiste a mí, este amigo. Compartiste video a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura de fin de año. Si todavía no te suscribiste, hacelo. Suscribite a la familia Supernova. Te mando un beso enorme, Piscis. Estoy súper resfriada. Tengo una alergia increíble. Y, bueno, estoy tratando como puedo de no fallarte y que tengas tu video, tu predicción para esta última quincena. Así que, bueno, Piscis, un beso enorme. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de diciembre. Hasta luego.